Una pastilla de frenos se compone de dos partes, la parte blanda y la parte dura. La parte blanda son un conjunto de resinas y otros materiales de desgaste para poder hacer fricción con el disco de frenos. Y la parte de soporte sería la parte dura, que por lo general es una pieza de acero que sirve para poder ser empujada por los pistones del cáliper. Cuando cambies las pastillas porque ya se desgastaron, la parte dura jamás deberá llegar a estar tocando el disco, debido a que ésta puede dañarlo. Nunca la dejes puesta, y menos poner dos pastillas una arriba de otra.